Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén super de contra que mega hiper bien Bienvenidos al canal Van de Baños Fabulosity El día de hoy grabé un segundo videito que me dio tiempito de hacer Y es de compitas acumuladas que les quería mostrar unas cuantas cositas que he comprado En todo este tiempo que me he desaparecido y que no he podido grabar videos Y han sido, no han sido muchas la verdad Pero pienso que son cosas que necesito mostrárselas porque quiero hablar de ellas Y son cosas que en serio están bien lindas Y con la primera cosa que quiero comenzar es con este producto de aquí de YoWear Y ustedes saben que yo amo esta crema humectante con color de la marca YoWear O YoWear, no sé cómo se llama, YoWear, así Y ya se me iba a acabar y decidí encargarme otra más en Sephora No, no, esto no fue por Sephora, hasta aquí la pedí en Amazon Es en el tono nude, por si acaso Y así está mi nueva, nuevecita, nuevecita, nuevecita de paquete La tengo todavía sellada porque todavía me queda un poquito más de la de allá Así que, pim, pim, casi me duró un año Entonces esta de aquí va a ser mi base del 2015 No sé, no base, ni crema humectante Y yo considero que es súper buena porque, mira A mí me gusta usar base todos los días porque siento como que la piel se... Se... A la cuenta se envejece Usar mucha, mucha base Entonces lo que yo hago es usar esta crema humectante Que aporta humectación a mi piel Me la mantiene bonita, me la mantiene radiante Y a la vez, no sé, es como una beauty clean Te corrige, se empareja el tono de tu piel Y no sé, es el tono perfecto para mí Si eres de mi colorcito, eso te va a ir súper bien Este es el color nude Y lo amo Yo les voy a dejar el link de este producto en la cajita de descripciones Por si algunos de ustedes lo quieren conseguir Pero usualmente lo venden por Amazon Así que, si lo tienen que comprar Solamente lo pueden comprar así, por internet nada más O sea, no es que hay una tienda física en Ecuador Lamentablemente que venda este producto mágico Que me encanta Este es el producto que les quería mostrar Y es lo que me ha tenido así súper enamorada Es esta base Esta sí es una base Es la que quería hace tiempo Esta ya la tengo hace dos meses Les cuento O sea, me llegó como por el 7, 8 de octubre Pero como yo no pude grabar videitos No se las pude mostrar Esta aquí tuvo que haber sido un favorito de octubre Favorito de noviembre Pero ya, pues no se las pude mostrar Porque no grabé videos Pero les quiero decir que En serio Todo lo que hablan de ella En los otros videos de otros canales Otras chicas en Chicas que hablan en español En inglés En francés El día para que sea Que hablan de esta base De Make Up For Ever HB Este, en serio chicas Es buenísima Yo he asistido ya a dos eventos Súper importantes Y en donde su man tomaba así como fotos Y en serio La piel se queda muy bonita O sea, cuando te ponen la cámara Queda, o sea No es como que se te ve blanca Como una cosa así Mira rara No, no, no Pero la piel bien bonita Como que fuera de porcelana Y me encanta Esta por si acaso Mi tono Porque Yo sé que van a preguntarse Cuál es mi tono Es el N118 Y le atiné al color Es exactamente Mi color de Mi color de base El N118 Es para Pieles Claras Pero con Subtono Base Bien bonita Un poquito costosa Pero la verdad Vale súper la pena La pedí En Sephora Y por esta compra de aquí Me vino gratis Este producto de acá Que también les quería hablar Este es de Benefit El Fake Up Y este me encanta Es un corrector Así Este es un Solamente un este Una muestra nada más El corrector Y alrededor de él Viene como un bálsamo Y no te crea pliegues Es bien suavecito Y en serio Atinea mi color Espectacularmente Este es el 02 Medium De Benefit Y ya me voy a encargar El tamaño Original Porque en serio Me dejó sorprendida Este producto de aquí Ok Y en el haul acumulado Les voy a mostrar Tres cositas más Y las tres cositas son de MAC Dos son labiales Y un lip liner Y el lip liner Es el que cargo ahorita En mis labios Por si algunos de ustedes Me están preguntando Es el tono cherry Y igual les voy a escribir El nombre de este Lip liner En la cajita de descripciones Y ya les digo Que labiales más tengo Tengo este labial de aquí Chicas Que es mi favorito Mi labial favorito De todos los tiempos Y este de aquí Es el Girl About Town Es super lindo Y lo amé Como otra idea Básicamente lo estoy siguiendo Desde que me vi el video De Yuridia Ya te olvidé Esta canción Que me encanta De Yuridia Ella carga Carga este labial de aquí Entonces yo era como Quiero otro labial Quiero otro labial Pum labial Y el de acá Que es el Robbie Woo De MAC Este es super popular Y lo quería Y lo quería hartísimo Porque aunque no lo crean Yo amo los labiales rojos Me encanta andar con los labiales rojos Porque no sé Creo que como que combina bien Con el pelo negro Con los ojos negros Entonces como que un labial rojo Es como que Y si Me lo voy a poner hoy día No voy a poner este de aquí O sea Pero no sé Como que este de aquí Es más oscuro Y como que pegaba Mejor Para esta ocasión Para irme al Al ballet Porque me voy a ver El ballet de Tascanueces De un De un show ruso Y va a ser lo que Bien bonito Entonces Me quería poner el de aquí Pero al final Me decidí por el Por el line Aunque déjame ver Si me lo pongo encima Ok El siguiente producto Que les voy a mostrar Son estas perlas bronceadoras De aquí No las he probado Las tengo ahí Pero se las quería mostrar Porque me vino De regalo Por la compra De Un set De De Sticker para uñas Y me la pusieron ahí De regalo Y fue como que Bien Supuestamente Este kit Te lo pones en todo el cuerpo Para verte así Como que bronceadita Y no lo he usado Pero próximamente Lo voy a usar Y les voy a decir A ver que tal Es la marca Profusion Y creo que Esta marca de aquí Está mucho O sea Mucho Mucho Aquí en Ecuador Y si Y no sé Vamos a probar A ver que tal Yo les diré Que tal me estoy Con esta perlita Hasta aquí Las dos cositas Que les voy a mostrar Son de productos Por catálogo Y el primero Es este de aquí De Essica Y este es un gel Removedor de maquillaje De maquillaje de ojos Y labios O sea Retira maquillaje De máxima duración Y a prueba de agua La verdad No me gustó Para nada Tiene un olor Medio extraño Y Tiene un olor Bien raro Y es gel Y cuando yo me lo pongo Así Y cuando yo me lo pongo así Yo como que no Retira muy bien El maquillaje Y fue una desilusión Lo tengo ahí Nada más les quería decir Eso por si Algunos de ustedes Lo quieren comprar Y no se vayan a llevar Una desilusión Así como Yo me la llevé Lo bueno fue que lo conseguí En Super oferta Casi me vino Que gratis Este producto de aquí Entonces fue como que No sentí Como que Serví tanto Pero si Por si ustedes Lo van a comprar Pues les voy diciendo Que no No es tan bueno Para retirar El maquillaje Y lo que si Es buenísimo Son estas dos cositas Aquí Que las pedí En Essica Y esta es en Lebel Ambos son los Mis maquillantes Favoritos No sé Estos me encantan Este de aquí Lo adoro Lo amo Este es el de Lebel En la línea esencial Ustedes saben Yo lo he repetido Como 500 mil veces Y yo estoy segura Que varias chicas Acá en Youtube Hablan de este producto De aquí Es buenísimo De Lebel Y este de aquí Es con los hermanos Gemelo De Essica Es mucho más económico Es rosadito Y por eso Me gusta hartísimo Y te deja una sensación Así como de humectación Súper lindo Súper bello Lo amo Es este Lip Liner De aquí De Make Up For Ever Lo tengo súper chiquito No piensen que me lo haya acabado No Es una muestra Me vino De regalo Por las compras Que he hecho En Sephora Y este por si acaso Es el de la línea Aqua Lip En el tono 13 Supuestamente Este Lip Liner Que usa Kylie Jenner Creo que es Sí Kylie Jenner Y la verdad Es que es exactamente El color Que ven aquí En la tapita Es bien bonito Pero no tengo un labial Para combinarlo Así que no lo estoy usando mucho Hasta no encontrar el labial Perfecto para este color Espero encontrarlo Hoy día Que voy a salir por ahí Y sí Ahora sí Les voy a mostrar Cuatro cosas Que me han tenido enamorada Chicas Ustedes saben Que yo amo Las cosas de esmaltes Todo lo que tengo Con esmaltes Me vuelve loca También los perfumes ¿No? Ay por cierto Hay un perfume Que me tiene enamorada Que es el Señoriz Señorina Me encanta ese perfume Y espero puedan comprar Proximamente Ok A ver Los esmaltes Que les voy a hablar Son de OPI Miren Ya llegó OPI Bueno Ya llegó hace rato Aquí a Ecuador Pero yo recién Me fui a comprar Los AEPRATI Pueden creer Y Fui a AEPRATI Y en AEPRATI Están súper económicos Están en 11.91 Estos esmaltes Y yo sé que Hay esmaltes Mucho más baratos Y buenos también Pero yo quería probar OPI Yo no sé Tenía ganas De ver los colores De relación Y en serio Chicas Son buenísimos Ahorita Mismo Cargo Mi típico francés El que siempre uso Cargo Este color de aquí Que es el Sweet Heart Este de aquí Bellísimo Con este de aquí Que es el Blancotiza Que se llama ALPIN SNOW Igual les voy a dejar Los nombres Aquí abajito En la cajita de descripciones Puestan 11.91 En The Prat Y hay Diferentes colores Ustedes saben Que yo amo Los rosaditos Entonces cogí Estos de aquí Y cogí Estos que son ya Más fuertes El de aquí Este de aquí Que es un rosita Como más Se dan cuenta Más Se llama I THINK Y THINK Yo pienso En rosa Y este de aquí Me encanta Si solamente Para poner Nada más Rosadito En las uñas Y este de aquí Que es mi favorito Este es como que La combinación Perfecta Para andar Con el labial Girl About Town Que es el de MAC Siento que esto Y este Son como que La dupla perfecta De rosa Aunque bueno El Girl About Town Es como un fucsia Pero ya ustedes me entienden Este de aquí Se llama Feeling Hot 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 Es así Súper lindo Este Lo amo Puedo decir De estos esmaltes Que duran Hartísimo Ustedes saben Que yo amo mucho La marca Masglow Y Bardot En esmaltes Me encantan Son las marcas colombianas Son muy buenas Masglow Y Bardot Son excelentes Excelentes Pero yo quería probar OPI Y si tengo que decir Que son un poquito Mejorcitas Que las de Masglow Y la de Bardot Un poquito Un poquito Pero como que Unas más En las uñas Siento que Esto de aquí Lo tengo pintado Hace ya Diez días casi Y no se ha salido Para nada Y miren Estaban las uñas Intactas O sea como que Ah yo sé que Mis uñas están chiquitas Decidí cortarme Todas las uñas Así como que RUB Todas afuera Porque estaban muy Estaban como amarillas Ya Entonces decidí cortarlas De raíz Y dejar que crecieran Nuevamente mis uñas Entonces como que Ya me están creciendo Ahí la ven Ya tengo un poquito Más larguitas Pero las tenía Súper chiquititas Enanitas Enanitas Y Les voy a decir Que estoy usando Para endurecer mis uñas Porque últimamente He estado como que Con problemas también De salud He estado como muy débil Como que Decaída Y yo pienso que He tenido falta De vitamina E Vitamina B Estoy tomando muchas Vitaminas ahora Y este es el que Estoy usando Para ayudarle un poquito Mis uñas a crecer Es un alargador De crecimiento rápido Con vitamina H Y calcio De Maslow Súper económico Me costó Creo que dos dólares O algo así En el comisariato Y vayan En serio Buenísimo Si ustedes tienen la posibilidad De conseguirlo No se van a repetir A arrepentir Muy barato Y la verdad Es que si te las pones Justo duritas Yo sigo usando Nada más dos semanas Y he sentido El mega cambio Y también cumple Este brillo de aquí Que se llama Brillo Misty También de la línea Maslow Porque ustedes saben Que yo amo Maslow Este me costó Como dos con cincuenta Tres dólares Y es hermoso Yo ya me lo puse Con el de OPI Así es Oye no Se ven lindísimos Se ven como las uñas Como de princesita Ok chicas Y esas creo que fueron Todas mis compritas Acumuladas de este mes Tengo más compritas De ropa Pero no les voy a mostrar Lo de la ropa Porque si no En serio He estado comprando Bastante ropita Voy a ver si hago un video Como de ropita Así como que pensándolo Pero es que como que No se Ya he gustado La ropita Entonces no se Si sea como que Bueno hacer video De ropa Así ya me las he probado Este es un vestidito Que me compré En de platy Es chiquitito Miren Pesco la popis Ahí 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 Es chiquitito El vestidito Se dan cuenta Pero es súper divino Y este vestido Me encantó Este lo venden En de platy Me compré Algunos vestiditos En de platy Súper lindos Espero Conforme vaya grabando videos Irles mostrando los vestiditos O sea Como que Este vestido Lo compré de platy Este lo compré en optimoda Pero que ustedes vayan Más o menos viendo Yo soy una chica De muchos vestiditos Amo Amo los vestidos Como no tienen idea Me siento muy cómoda Con ellos Y Ay Algo se cayó por allá atrás Lo que fue mi Estrellita de la suerte Se dan cuenta Que puse una cortina Hermosísima Eso también lo compré En de platy No, no Lo compré en pica En pica Está súper linda Entonces ya Y eso que me está emocionando Así que espero que les haya gustado Este videito Si les gustó No se olviden de darle un me gusta Y suscribirse a mi canal Si no se suscrito aún Y nos vemos en el siguiente videito Ya me tengo que ir Se piso tarde Ya es la hora De irme a mi evento Les doy mi suerte Pase bonito Y nos vemos en el siguiente video Las quiero un montón Bye chicas